Si Nunca creí que algún ser se pudiera entregar ¿Cómo haces tú que olvidas la razón a la mar? Confiando en mí, ofreciendo tu vida a tu piel Sin percibir mi tristeza de ayer Hombre de mí nunca entendí que era real El sentimiento aquel que siento que perdiste Hombre de mí no distinguí la sinceridad De tus palabras y hoy mi amor Muero pues te fuiste ¡Qué lindo! ¡Sí! Como te fuiste y soy culpable de amor Intento soportarlo Como te fuiste y soy culpable de amor Intento soportarlo Como te fuiste y soy culpable de amor Intento soportarlo Sé que te fuiste mamita linda Y yo no pude evitarlo Como te fuiste y soy culpable de amor Como te fuiste y soy culpable de amor Intento soportarlo Y el culpable soy yo Dale mambo Dale mambo Llegó la unión Ponte pa' que sea más Pa' la gente de la banda Dame tu chile En Roma Dice así Si tú preguntas que tiene la culpa Nadie levanta la mano Si preguntas que el mundo la tiene Todo el mundo dice así Si tú preguntas que tiene la culpa Nadie levanta la mano Soy inocente Hasta que se pruebe lo contrario Si tú preguntas que tiene la culpa Nadie levanta la mano Por lógica Esto es lo que llevas mambo Si tú tienes la conciencia tranquila Ahora levanta la mano Ahora levanta la mano Si tú mandas en tu vida Ahora levanta la mano Te lo presento Ahora levanta la mano Le dice pedal Dale cintura a la cintura Ahora levanta la mano Vaya Ahora levanta la mano Ahora levanta la mano Y el mami Ahora levanta la mano Ahora levanta la mano Ahora levanta la mano Como te fuiste Y soy culpable mi amor Intento soportarlo Yo sé Que tengo la culpa mami Pero soy así Gracias por ver el video